Bueno, estamos en el mes rosa, el mes de octubre, el mes del ALSEC, el mes de la prevención del cáncer de mama. Nunca es tarde para conocer, informarnos, realizarnos los controles médicos necesarios, porque siempre es una buena oportunidad empezar a quererse, a mimarse y a no dejarse estar. Para hablar de este tema tan particular, hemos invitado a Ana Sola de Castellanos, ella integra al ALSEC Sunchales de hace muchos años, la comisión directiva. Ana no está sola, la acompaña la doctora Clarisa Bosco, ella es médica especialista en ginecología y obstetricia. Y bueno, juntas, nosotras tres vamos a tratar de poder brindarle herramientas a ustedes, toda la información que se necesite para conocer, por ejemplo, si es curable detectado a tiempo el cáncer de mama. Una pregunta que tiene una respuesta y ya la vamos a descubrir. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. Bueno, gracias, un placer Ana, Clarisa también. Clarín, ¿cómo me dedica? ¿Es posible que se dé una respuesta a esto que hacía recientemente detectado el tiempo? ¿El cáncer de mama es curable? Totalmente, el 90% de los cánceres que son diagnosticados en sus primeros estadios son completamente curables. La paciente después, con sus controles habituales, tiene una vida completamente normal. Así que es muy, muy importante esto de la prevención, esto de hacerse los chequeos anuales, esto de ir al médico. No hace falta que sea al ginecólogo pura y exclusivamente, ¿no? Porque la mamografía es un estudio que la puede pedir cualquier médico. Perfecto, nuestro médico de cabecera, médico clínico de confianza, lo puede hacer. Cuando pide rigurosamente el chequeo anual, ahí también que pueda pedir eso. Totalmente, tanto en la parte pública como privada, cualquier médico la puede pedir a la mamografía, la paciente se la hace, se la puede llevar a su médico y su médico verá si nos la deriva, si es importante que nosotros la revisemos, si continuemos haciendo estudios, si esa paciente tenga que revisarse más rigurosamente, pero todos los médicos podemos pedirla. Así que es muy importante. Clarisa, ¿a partir de qué edad tenemos que hacernos este tipo de controles de mamografía específicamente? Bueno, la mamografía es a partir de los 40 años, ¿sí? Todos los años a partir de los 40. Si nosotros tenemos antecedentes en la familia, ¿sí? Nuestros más cercanos, madres, hermanas que han tenido alguna patología mamaria, tenemos que empezar a los 35 a hacernos la primera mamografía. Nosotros después de ahí iremos viendo, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? Exactamente hacerla. Y si tenemos antecedentes familiares, es muy importante 10 años antes de ese diagnóstico comenzar nosotras a hacerlo. Por ejemplo, si tuvimos nuestra mamá que tuvo un cáncer de mamá a los 55, ya empezamos a los 40, pero a los 45 ser como un poco más rigurosos. Bien. ¿Este cáncer de mamá tiene diferentes etapas, de diferentes niveles? ¿Cómo ustedes detectan como médicos cuando la situación es más complicada y necesita un tratamiento oncológico, incluso de cirugías y demás cuestiones? Bueno, depende mucho del tamaño de este nódulo que nosotros tengamos, depende mucho de si esta enfermedad está solamente en la mama o esta enfermedad ha salido y ahí se ha ido a la zona de la axila o se ha ido a otros órganos. Entonces, cuando comenzamos, comenzamos por una mamografía, por una ecografía y después vamos ampliando. En general ya viene una tomografía que tiene que ver más a nivel de tórax, abdomen y pelvis y el centellograma para ver la parte ósea, pero en definitiva partimos de ese nódulo, de qué tamaño tiene, qué ubicación tiene y qué compromiso tiene con el resto de los órganos. ¿Por qué sigue habiendo tanto tabú entre las propias mujeres a la hora de hacerse el chequeo? Incluso hasta una vez que se sabe el resultado de tomar una decisión, es algo muy personal también, pero ¿por qué hay tanto miedo, Clarisa? Bueno, porque casi todo lo que tiene que ver con el chequeo tiene un poco de mitos, esto de que si uno se hace una mamografía y recibe una radiación, puede llegar a afectar otro órgano o si la compresión que sufre esa glándula mamaria puede llegar a terminar haciendo alguna lesión o si se punza, esa glándula que tiene un nódulo puede llegar a desparramar la enfermedad, digamos. Son todos mitos que hay que ir sacando de a poco y que tienen que ver con estos espacios donde podamos charlar, donde podamos contarle a la gente que es completamente inocuo hacerse una mamografía al año y que no le va a traer otros inconvenientes y además también tener como esta rigurosidad que es hacerse la mamografía e ir a buscar el informe, muy importante, porque muchas veces nos pasa que las personas piensan que les vamos a avisar si hay algo mal y en realidad muchas veces el informe queda guardado esperando que esa paciente vaya a buscarlo y entonces perdemos una oportunidad ahí de tratarlo a tiempo, así que así como las invitamos a que vayan a hacérselo, que por favor vayan y busquen luego los informes. Bueno, ¿y desde el ALSEC qué se está haciendo con aquellas personas que no tienen obra social? Mirá, desde el ALSEC nosotros siempre teníamos el mamógrafo que lamentablemente hace cuatro años que no viene, tuvo problemas técnicos, se arreglaron, pero este año no venía Sunchales y tuvimos la suerte, digamos, a pesar de que en los dos últimos años hicimos 100 mamografías gratuitas con el aporte de instituciones y de empresas, este año hubo un convenio entre el ALSEC y el ALSEC y el ALSEC nos mandaron un dinero para que hagamos mamografías y a esto tenemos otros colaboradores que se han sumado, por ejemplo, Clínicas Sunchales nos hace un precio especial. Además, el grupo Sancor Seguros nos ha hecho un aporte importante y nosotros presentamos un proyecto en la Comisión de Instituciones de Bien Público que también aportó, entonces eso nos permite hacer estas mamografías que las realizamos a mujeres, como decía Clarisa, de los 40 a los 65 años. No tienen que tener obra social y tienen que ir a la oficina del ALSEC en Ceballos 766 con un pedido médico, eso es fundamental. El documento de identidad y entonces ahí le van a dar el turno que corresponde. ¿Se pueden acercar mujeres de la zona, Colonia Aldao, Ataliba o es solamente para Sunchales? Bueno, estamos primero Sunchales y después veremos si tenemos recursos suficientes, quizás podamos ampliarla. Es sumamente importante este primer paso en materia de prevenir, porque muchos decimos prevenir es curar. Exacto. Y creo que antes Clarisa definió una palabra muy importante que es tiempo, el tiempo juega un rol fundamental en todo esto, a la hora de tomar las cosas. Aparte lo que decía Clarisa en la búsqueda del informe, nosotros lo hemos vivido cuando teníamos el mamógrafo, cuando venía, que por ahí la gente no iba a retirar los informes, a pesar que la secretaria lo llamaba por teléfono, a veces se hacía dificultoso, porque lo charlábamos antes con Clarisa. Muchas mujeres piensan que yo me hago la mamografía, ya está, ya estoy curada o no tengo nada. No, es una prevención, es el primer paso para descubrir a lo mejor una enfermedad que es curable, como decía ella, en el 90% tomada a tiempo. Hay estadísticas, Clarisa, siempre hablar de estadísticas suena muy frío, pero ¿hay algún relevamiento en los últimos tiempos? ¿Cuántas personas detectadas a tiempo se salvan y cuántas lamentablemente no? De hecho, esto que contaba, que el 90% de las pacientes diagnosticadas en un estadio bajo, en un primer estadio, el 90% se curan y cuando hablamos de curación decimos se elimina la enfermedad, o sea, por los próximos 5 años la paciente nuevamente sigue con sus controles y todo, pero está curada. Hay un montón, la ALSEC tiene también sus estadísticas, el Instituto Nacional del Cáncer tiene sus estadísticas, digamos, la verdad es que si hay números es muy importante. Nos pasa hoy que vemos mujeres muy jóvenes que quizás años atrás no nos pasaba, tuvimos dos años de pandemia, durante dos años no se pudieron hacer estos controles, estaba como muy restringido ir a la clínica, ir al hospital, tramitar estos estudios que estaban por fuera del COVID, eso nos ha hecho un poco perder algunas posibilidades de tratamiento un poco más temprano, pero sí hay estadísticas. Está bien, entonces acercarse a la oficina del ALSEC Ceballos 766 de 9 a 11 de la mañana de lunes a viernes, aquellas mujeres que tienen entre 40 y 65 años, que no tengan obra social, ir con el pedido médico, con el documento nacional de identidad y allí desde el ALSEC se las va a estar derivando en qué lugar se van a realizar esta mamografía tan importante a la hora de prevenir el cáncer de mama. Creo que la mejor manera de prevenir también es la difusión, además de todos los cuidados, alimentarse saludablemente, hacer actividad física. ¿Lo emocional influye, Clarisa, a la hora de que la enfermedad avance? No sé si es un factor determinante para que la enfermedad avance, sin duda necesitamos hoy por hoy una persona que esté acompañada en este diagnóstico que es muy movilizante, no solamente para la persona, sino para la familia, para su entorno más cercano, entonces realmente tener una contención, un acompañamiento, bueno, sacarse mucho las dudas sobre cómo va a ser todo el proceso que vamos a vivir, siempre tranquiliza y siempre hace que uno confíe un poco más en el camino que le espera, entonces sin duda que influye, estar acompañada, estar informada, muy importante, porque eso te saca un poco el miedo, sin duda que es muy importante. Gracias. Lo mejor para ustedes y a seguir sumándose desde Sunchales, las instituciones públicas, privadas, conversos, empresas, domicilios particulares y adornar, a iluminar de rosa algún espacio que todo es bienvenido y todo se suma. En el mundo, octubre es el mes rosa y darse Sunchales no puede estar ajeno a eso. Muchas gracias. Al contrario, gracias.